El 12 de diciembre es una fecha importante para todos los mexicanos porque se le celebra a la Virgen de Guadalupe, o mejor conocida como la Morenita del Tepeyac. Esta fecha genera ingresos para comercios de comida y vestimentas de temporada. Sin embargo, los vendedores de flores reportan bajas ventas por el incremento de precios y así lo comentó Dulce, quien es comerciante de flores del Tianguis Regional. Pues se debe al incremento de los precios, en realidad está un poco caro toda la mercancía que traemos y pues no nos... ¿Cómo le explico? O sea, como que nos da un poco de miedo invertirle porque no sacamos el presupuesto. Y en comparación del año pasado, Dulce, ¿les fue mejor el año pasado que este? Sí, de hecho todas las fechas que han estado pasando creo que han sido mejores las del año pasado. A comparación de este año. Sí, estuvo muy tranquilo. Sí, al parecer sí estuvo muy tranquilo para nosotros. O sea, sí se vendió, pero no como otros años. Bien. ¿Todo es por el incremento? O sea, ¿todo subió de precio? Pues este... No sé si sea tanto por el incremento, porque pues otros años, aunque está caro, se vende. Yo creo que se debe a la economía de... ¿De todos? De todos, sí, porque en todo, para todo está así. Muy bien. ¿Desde cuándo comenzaron ustedes con las ventas? Me platicabas que el 8, el viernes... Ajá, el 8, pues nosotros tenemos la esperanza de vender un poco para nosotros, los católicos, que compran para sus virgencitas de Jiquilita, que se pone o se lleva a cabo el día 8, y ya de ahí para el día 12, se supone que adornamos el 11, para amanecer 12, tienen que estar adornados los altares para la virgencita. Pero igual... Pero igual, pues no, ya no... Ya no como antes... Sí, no, ya no... Bien. La comerciante de flores dijo que esperan un repunte en sus ventas el 24 y 31 de diciembre... Pues nuestra otra esperanza es el 24, ya ahí para todos, tanto como alimentos, como flores. El 24 la gente también compra flores. Sí, para el niño Dios, los nacimientos también les ponen, o también para el día primero, también para año nuevo, también reciben las personas que creen en Dios, pues también van a dejar a sus iglesias, también reciban con flores. Juntos también, reciban ahí su arreglo. Ajá. Asimismo, Dulce explicó que la mayoría de las personas busca rosas en estas fechas, sin embargo, su costo se ha elevado considerablemente. Ahorita es la rosa. ¿La rosa? Sí, por lo de la virgencita, que cuando apareció, aparecieron las rosas. Bien. Sí. ¿En cuánto están ahorita las rosas? ¿Qué es lo más caro que ustedes tienen? Pues, este, ahorita ya no contamos con unas que son de aroma, están hasta en 480, 450. ¿La cacera? O la gradiola, este de 10 manojitos, o sea, de 10 varas. Bien. O la gradiola también, que viene siendo esta. ¿Eso más barato? No, está igual caro, está casi en 450, 400, 500 pesos. O las docenas de rosas hay de 100, de 80, dependiendo también los tamaños y la calidad. Dulce, ¿hasta qué hora van a estar hoy acá? Este, hasta las 7, 6 y media, hasta las 7 de la tarde. ¿Tú esperas que lo que falta todavía, en el proceso del día, vengan a comprar con ustedes? ¿En dónde están ubicados? Estamos entre la 15 Poniente y la 9 Sus. Sí, quien guste venir a apoyarnos. Sí, o de último momento, aquí estamos para servirles. Finalmente, la comerciante comentó que el aumento de precios se debe a que el clima no ha favorecido la producción de flores, por lo que llamó a la ciudadanía a consumirlo local. Pues yo creo que por todo lo que se invierte para nuestros productos fertilizantes, mano de obra, todo eso. ¿Todo aumentó? Sí, pero como no estuvo lloviendo también, o como hizo mucho calor, o como llovió, pero de una manera no buena, pues también afectó eso, sí. ¿Y con el frío, les ayuda a ustedes a la flor o la perjudica? Pues, por parte sí les ayuda, porque cuando llueve se manchan o se ponen feas, pero a la vez no nos ayuda, porque el proceso de crecimiento es un poco más lento, sí, casi no florea la flor. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.